Dios le bendiga hermanos a todos ustedes, nos sentimos nuevamente pues muy agradecidos al Señor, el poder nosotros predicarles la palabra del Señor desde acá, desde esta ciudad, así que pues hoy también está conmigo mi amada esposa pues muy contentos de poder pues transmitir en esta preciosa noche pues esta poderosa palabra que tiene el poder para cambiar, para libertar, para hacer una obra grande en cada corazón, así que pues Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos siguen, nos sintonizan a través de esta preciosa página también que tenemos abierta en los diferentes medios de comunicación que tenemos, así que pues le damos al Señor toda la gloria, amén, así que pues queremos también verdad pues invitarlos el día de mañana también estaremos con nuestra programación preguntas y respuestas con clamor, así que pues pedimos también verdad sus preguntas, sus saludos, sus peticiones para poder orar y pues así verdad pues ministrar nuestras vidas bajo la poderosa mano del Todopoderoso, así que Dios les bendiga a todos ustedes y vamos a estar empezando pues en esta preciosa noche acá, ya son las 8 de la noche en Italia y pues saludarlos a todos en los diferentes lugares donde están verdad, unos todavía es temprano verdad, en los diferentes lugares donde están saludarlos a todos ustedes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes hermanos y amigos verdad, Dios bendiga a todos nuestros pastores, nuestras autoridades que nos presiden, a cada uno de ellos verdad, Dios les bendiga a todos ellos, a cada pastor del movimiento misionero mundial, a uno de diferentes obras, Dios les bendiga a todos aquellos hombres dispuestos para servir al Señor en agradecimiento a Dios, así que pues estamos listos, hoy vamos a hablar bajo el tema los 10 mandamientos, quinta y última parte, ok, los hemos visto, los hemos estudiado, los hemos saboreado verdad, 8 ya de ellos hemos visto y hoy vamos a ver el noveno mandamiento y el último, el décimo mandamiento, ok, así que pues estamos listos para empezar, dejo también a mi esposa pues para que esté saludando y de ahí pasar pues con nuestra programación que tenemos hoy para cada uno de ustedes, así que pues los 10 mandamientos, quinta parte es la que estamos hoy a tratar. Amén, gloria a Jesús, amén, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que en esta hora están en sintonía, amén, por medio de estos medios de comunicación que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, estamos muy contentos, muy felices de poder estar una vez más aquí para hablar de la palabra del Señor que sabemos que es palabra de vida eterna, gloria a Jesús. Amén. Así que pues listos, verdad, y para entrar a esta poderosa palabra que vamos a estar hoy, verdad, pues finalizando con este estudio de los 10 mandamientos, así que quisiera que vayamos, verdad, al capítulo 20 del libro de Éxodo, es importante que todo cristiano, todo hombre, toda mujer que se considere cristiano, que, verdad, que tenga su fe en Cristo, que obedezca los mandamientos del Señor, pues pueda tener la Biblia, pueda leerla, pueda estudiarla, para que pues tenga un conocimiento, porque la palabra para nosotros, verdad, es luz, nos ilumina nuestra alma. Así que el capítulo 20 voy a estar leyendo del libro de Éxodo, el versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor, vamos a leer los 10 mandamientos, y entonces estaremos pasando al noveno y al décimo mandamiento. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20, en el primer versículo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para sacrificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día en reposo. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo y último mandamiento, no codiciarás. La casa de tu prójimo, no codiciarás. La mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los diez mandamientos maravillosos que el Señor nos ha dejado. En todos estos diez mandamientos, pues, está todo lo que encierra la obediencia a la palabra del Señor. Ahí está todo. Estudiarlos, ¿verdad? Y entonces se va a entender todo lo que el Señor nos quiere decir. Como ya hemos visto, ¿verdad? Los ocho mandamientos que están, ¿verdad? Pues, los ocho primeros mandamientos ya los hemos estudiado, los hemos visto, ¿verdad? Los hemos saboreado y entonces hemos visto la profundidad que tiene cada uno de ellos y qué es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Ok? Por eso la palabra dice meditar, ¿verdad? Meditar es siempre pensar en la palabra de Dios. Dice meditar de día y de noche en su palabra. Es importante que meditemos. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en la palabra del Señor, el Señor nos comienza a dar entendimiento, el Señor nos comienza a dar, ¿verdad? Nos comienza a alumbrarnos con su palabra y comenzamos a irla entendiendo. Cada vez más el Señor, ¿verdad? Nos va abriendo más, más nuestro entendimiento y vamos a poder entender. Entonces, por eso es que habíamos visto ya los ocho primeros mandamientos y eran muy lindos también estudiarlos y poderlos entender. Así que, pues, todos también ya están, ¿verdad? En nuestra programación en Facebook, ahí están, ¿verdad? Las cuatro primeras partes de los diez mandamientos y hoy nuestra quinta y última parte, pues, que vamos a tener de lo que son los diez mandamientos. Así que, pues, estamos listos, ¿verdad? Para empezar en este precioso momento. Vamos a ver qué nos dice el noveno mandamiento, que lo habíamos leído, pero mire lo que nos dice el noveno mandamiento, versículo dieciséis del capítulo veinte del libro de Éxodo. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ese es el noveno mandamiento. Bueno, mire, ahí está, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, vamos a desmenuzarlo, vamos a estudiarlo, vamos a exprimirlo, vamos a ver qué el Señor nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Del significado aún de cada una de estas palabras también, porque para entender, ¿verdad? La palabra del Señor es importante que también sepamos qué es lo que el Señor nos quiere decir. Una sola palabra. Cuando usted la busca del hebreo, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, usted busca la palabra en hebreo, ¿qué quiere decir? Y usted va a ver el significado enorme. Una palabra que puede tener, ¿verdad? En un versículo, pues, hay variedad de palabras. Pero una palabra, ¿verdad? Que usted la saque de ahí, pues, le va a dar a usted una mayor amplitud del hebreo. Y cuando, lógicamente, pues, estudiamos el Nuevo Testamento, ahí encontramos, pues, ya el griego. Entonces, cuando ya vamos a estudiar desde Mateo hasta Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, ya vamos a buscar del griego, porque fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces, también tiene significados interesantísimos, así como en el hebreo, ¿verdad? Es interesante esto, porque es importante que sepamos, ¿verdad? Es importante que estudiemos la palabra del Señor, porque en ella encontramos sabiduría para nuestra vida. Así que, pues, ese es el noveno mandamiento, mire, vuelvo y repito, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén, muy interesante, amén. ¿Y qué es lo que no debemos de hablar? ¿Qué es lo que no debemos de hablar? Porque, mire, habla de aquí, ¿verdad? Dice, este versículo, dice, no hablarás. O sea, no hablarás, ¿qué? Mire, y cuando nosotros vamos a ver el significado de la palabra hablar, del hebreo, mire, es tan interesante, pero nosotros encontramos que viene de una palabra hebrea que quiere decir aná, ¿verdad? Y esto significa mirar o oír, ¿ok? Significa prestar atención, significa empezar a hablar, acusar, levantar, protestar, menospreciar, afligir, debilitar, deshonrar, humillar, molestar, violencia, todo eso significa una sola palabra, ¿ok? Cuando dicen uno hablarás, ¿ok? Vuelvo y repito, quiere decir mirar o oír, ya significa eso, el hablar, ¿ok? También significa, ¿verdad? Prestar atención, significa empezar a hablar, acusar, levantar, protestar, menospreciar, afligir, debilitar, deshonrar, humillar, molestar y violencia. Todo esto, mire, qué impresionante, una sola palabra. Entonces, qué interesante el poder ver de que, pues, cuando ya nosotros, ahí dicen, no hablarás, no hablarás contra tu prójimo, no hablarás. O sea, cuando yo ya comienzo a mirar y comienzo a oír, yo estoy ya, ¿verdad? Entrando a lo que es verdad, lo que el Señor me dice que no lo haga. que no debo hacer, ¿ok? O sea, tengo que cuidarme aún en el mirar, ¿verdad? En el oír, porque, ¿verdad? Así como la fe entra por el oír, así mismo pueden entrar muchas cosas por el oír. Incluso, ¿verdad? Hay veces hasta por ver, ¿ok? Por ejemplo, cuando se ve, ¿verdad? Porque somos más propensos y de eso hay que tener cuidado. Somos más propensos a que se nos pegue lo malo, que lo bueno. Y a veces basta con ver el mal ejemplo de alguien y ya lo hacemos, también. Sin que quizás nos digan. Sin que quizás nos digan. Porque lo bueno a veces se lo repite y no se lo hace. Por eso es que ahí dice, mirar e oír. Ya entra en lo que es no hablarás. Pero también prestar atención, ¿verdad? Prestar atención. Cuando estoy prestando atención, ¿verdad? A lo que significa todo esto. Entonces, ahí nosotros estamos viendo de que no podemos nosotros, ¿verdad? Pues caer en esa situación porque está hablando de algo que va a ser contra mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Porque a veces que está, no sabemos lo que realmente quién es el prójimo, ¿no? Sí. Cuando vemos, ¿verdad? Mi prójimo, ¿verdad? Está hablando, pues, de la persona que yo tengo cerca. Que puedo yo, ¿verdad? Estar cerca de él. Puede ser, ¿verdad? Una persona tanto en lo secular como puede ser también una persona tanto en la vida espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos que es el prójimo, ¿verdad? Es toda persona a la cual yo pueda acercarme, pueda yo tener un contacto que esté cerca de mí. Entonces, ahí es donde dice, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo, contra tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo. ¿Ok? Entonces, es tan interesante, pero el poder ver esa palabra, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Ok? Dice, ¿verdad? Debe empezar a hablar. Ya cuando yo empiezo a hablar, ya estoy también en la situación, ¿no hablarás? O sea, no puedo ni empezar a hablar. ¿Ok? No puedo empezar a hablar porque yo ya estoy quebrantando ese noveno mandamiento cuando yo estoy empezando a hablar. También significa acusar. ¿Ok? O sea, cuando tengo el deseo de acusar, de llevar a alguien bajo juicio, también significa no hablarás contra tu prójimo. Juan, o sea, esa palabra es muy extensa, ¿no? Es extensa, tiene mucho significado. Significado. No solamente es el hablar. Dice que entra el mirar, el oír, el prestar atención. ¿Ok? Porque hay veces, ¿verdad? Uno puede decir, yo, ¿verdad? Yo escucho, pero a mí yo no me meto en los problemas. Pero estás escuchando. O sea, tú estás participando del hablar contra tu prójimo. Es interesante. Esto es muy interesante para todas las personas. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo, ¿verdad? En donde, pues, hay mucha amistad, tanto en la parte secular como aún en la parte cristiana. ¿Ok? Y verdaderamente cuando la amistad es sana, cuando la amistad es pura, pues es bonito, ¿verdad? Pero cuando la amistad se está degradando o cuando la amistad está perdiendo ese sabor sincero, puro de la amistad, entonces ahí, pues, ya está uno cometiendo, ¿verdad? Está perdiendo credibilidad en la amistad, está matando la amistad. Y entonces, por ahí es donde se generan lo que hoy, ¿verdad? Conocemos como los chismes, como las murmuraciones, que, ¿verdad? Pues, es algo que sumamente, pues, mata la amistad. ¿Ok? Entonces, por eso es que, miren lo que dice también, fue importante esto antes de seguir, ¿verdad? También dice que es levantarse, ¿verdad? O sea, levantarme contra alguien, ¿no? Levantarme con un fin, ¿verdad? De hacer daño, de destruir, de quizás de ensuciar la persona, ¿verdad? Entonces, también yo estoy, de verdad, dentro de lo que es el parámetro de este noveno mandamiento, no hablarás. También dice que es protestar, ¿ok? Protestar, o sea, una protesta es, yo, ¿verdad? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, así que quiero que me escuchen, ¿verdad? Entonces, estoy también, ¿verdad? Haciendo, porque una protesta siempre es escandalosa, ¿ok? Entonces, cuando hay las protestas en las calles, usted sabe cómo son las protestas, son escandalosas, llaman la atención. Entonces, involucra, ¿verdad? La protesta siempre, una persona no puede hacer protesta, tiene que siempre involucrar. Entonces, también significa menospreciar. Cuando alguien menosprecia a otra persona, también entra en lo que es no hablarás. Miren, esa palabra lo que significa, o sea, no solamente es cuando yo lo hablo, sino cuando yo lo oigo, cuando yo lo miro, cuando yo presto atención, o sea, yo, ¿verdad? Como hay gente que dice, yo soy oído, pero no hablo, ¿verdad? Entonces, estás participando, estás hablando ya contra tu prójimo, aunque solo estés escuchando, ¿verdad? También habla de lo que es el levantarse, el protestar, el menospreciar a una persona, el tenerla por poco, ¿verdad? El afligir, ¿ok? Entonces, el debilitar, todo eso, miren, entra en esta palabrita, hablarás, ¿ok? El afligirlo, ¿verdad? Ay, le voy a hacer la vida imposible. Voy a hacer todo lo que esté posible a mi favor para hacer que tal persona se sienta mal, ¿ok? Hay mucha gente, ¿verdad? Que hace eso, ¿verdad? Y son número uno, ¿verdad? Para hacer que tal persona se sienta mal. Y aunque, ¿verdad? Y no puede quizás hablar, pero ya con los gestos, con las cosas que hace, pues, ya eso, ¿verdad? Hace, pues, que la persona se aflija, ¿ok? O se sienta mal. O el menino menosprecio, ¿verdad? Pues hace que la persona se sienta mal. Entonces, está quebrantando ese noveno mandamiento. El debilitar, o sea, el quererle hacer daño, querer que esa persona caiga, eso debilitar. O sea, me voy a proponer en que esa persona, pues, se destruya de cualquier parte, sea en la parte matrimonial, sea en la parte social, sea en la parte eclesiástica de la iglesia. Entonces, me voy a encargar de que esa persona se debilite. Si es posible, pues, hasta caiga. ¿Ok? También deshonrar, ¿verdad? O sea, quitarle honra. Me voy a encargar de quitarle honra. O sea, ¿cómo yo puedo lograr que una persona pierda honra? Que yo, pues, me ponga a hablar mal, o sea, a hablar de a uno malo. Oye, ¿sabes qué? Fulano es esto, fulano es de acá. O sea, dañarle el testimonio. Dañarle el testimonio. Eso es deshonrar. ¿Ok? Entonces, todo eso, mire, es tan interesante, pero tan extenso humillar. ¿Ok? Cuando alguien humilla a una persona. ¿Ok? Entonces, entra en lo que es hablarás. No hablarás contra tu prójimo. El humillar. ¿Ok? Gente, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Número uno en esto, en humillar las personas. ¿Ok? También molestar. Una persona se encargue, ¿verdad? A molestar. Se encargue de molestar. ¿Verdad? Gente que, ¿verdad? A un vecino, gente de vecino, que se hacen la vida imposible. ¿Ok? Y lo molestan ni de una u otra manera, ¿verdad? Le hacen la vida imposible. ¿Verdad? Para que esa persona se vaya, si es posible. Le botan la basura. Le hacen mal por donde pueda, ¿verdad? Si tienen la ropa, se la ensucian. Le tiran un lodo. ¿Por qué? Están molestando. Pero ahí están cayendo en el noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo. ¿Qué interesante? Miren. Están interesantes. Y violencia. O sea, la violencia, ¿no? Ya entra a lo que es, ¿verdad? Ya el tomar actitud, ¿verdad? De levantarme y querer ya meter manos. O sea, querer ya con mis fuerzas agredirlo. También entra. O sea, miren que el Señor tiene, por eso es que cuando los estudiamos, ¿verdad? Ay, no hablarás. Yo no hablo mal contra mi prójimo. ¿Verdad? Y por eso es que, por eso es que es tan interesante, ¿verdad? Pero todos los días pecamos contra el Señor. Y hay que pedirle perdón al Señor. Nosotros los cristianos, que se diga el mundo. Amén. Que no conoce los mandamientos del Señor. ¿Ok? Mire, mire, por ejemplo, qué dice el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hablando de lo que es, ¿verdad? El hablar mal, ¿verdad? El levantarse. El hacer todo este tipo de cosas. Levíticos, capítulo 19, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Levíticos, capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Mire. Yo, Jehová. Yo, Jehová. No andarás chismeando. Y vuelvo y repito, esta palabra que vemos acá, se basa específicamente en lo que es, pues, el chisme y la murmuración. El daño. Que puede causar todo esto. O sea, es una palabra, ¿verdad? Para la gente chismosa, ¿verdad? Que se dedica a hacer eso. Para la gente que murmura, pues, ahí está ese noveno mandamiento al cual hay que prestarle mucha atención. Porque podemos vivirlo los otros nueve. Pero si ahí nosotros caemos, hemos quebrantado toda la ley. ¿Ok? Entonces, es tan interesante el poder ver eso, ¿verdad? Y dice contra tu prójimo. Contra tu prójimo. O sea, contra cualquier persona que tú conozcas. Contra cualquier persona que tú conozcas. No hables mal de la persona que conoces. ¿Ok? Por más que quizás hasta veas esa persona que se equivoca, que falla. ¿Verdad? ¿Verdad? Mejor medita en tu corazón y ora por esa persona. No te dediques a hablar al uno, a hablar al otro. Oye, ¿sabes qué? Yo le vi el error a él. Yo le vi el error a ella. Yo le vi en verdad. Y él hizo esto. Y ella hizo esto. Y todo lo que encierra ya, ¿verdad? Es importante de que todos comprendamos, ¿verdad? La magnitud de este noveno mandamiento tan interesante que tenemos para este tiempo. O sea, no se puede hablar de nadie contra, ¿verdad? Contra el prójimo. No podemos hablar nada que de verdad pueda hacer daño. No podemos hablar nada. ¿Ok? Así que, mire, entonces, qué tremendo el poder ver, mija, todo esto. Mira, ¿cómo nos puede, pues, a nosotros, verdad, ayudar para que entendamos? ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente, ¿verdad? Cuántos problemas de murmuraciones, de chismes hay cuando, verdad, pues, tanto en lo secular, ¿verdad? Donde siempre hay un conglomerado, o sea, de compañeros de trabajo, ¿verdad? Sea, ¿verdad? De la parte, eh, eh, escolástica, ¿verdad? Hay chisme, hay todo ese tipo de cosas. Todo eso hay, y aún muchas veces de esto, ¿verdad? Entra a las iglesias y también se encuentran ese tipo de problemas. ¿Y cuánto estudiamos la Biblia? ¿Y cuánto, verdad? Pero cuando, ¿verdad? No nos metemos, y no nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, y la leemos por encima, ¿verdad? ¿Y cuántas veces, quizás, has leído este noveno mandamiento? Y has pasado, ¿verdad? Y no sabes que Dios nos está hablando a todos nosotros de que cuidemos, ¿verdad? Nuestra lengua, de que cuidemos nuestro oído, de que cuidemos nuestros ojos, ¿verdad? Para que, pues, no puedan pecar delante del Señor, ¿verdad? Es un pecado todo esto que estamos viendo acá. Amén. Ok. Entonces, eh, eh, todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, por eso, ¿verdad? Habla del prójimo. Ok. Habla del prójimo. Y, 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 y veíamos, pues, que no puedes hablar mal de tu prójimo. Falso testimonio. No puedes hablar falso testimonio. Ok. Entonces, un testimonio falso, ¿verdad? Dice que, eh, 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 significa, viene de una palabra UD, del, del, del hebreo UD, y significa duplicar, falsear, inventarse algo con mala intención. Eso significa, esta palabra, el falso testimonio. O sea, no podemos, ¿verdad? Eh, pues, eh, duplicar. Y, ¿sabe qué? Eh, cuando usted ve la palabra, por ejemplo, duplicar, ¿verdad? Es algo que, que, es como cuando usted, eh, va a sacar copia de una, de una llave de su casa, ¿verdad? Entonces, le dice, le hacemos la duplicación. Le duplicamos el, sí, 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 quiero que me la duplique. Entonces, le hacen una copia, pero no es la original. Ok. No es la original. Sino que, pues, es una copia. Aunque si parece igual, pero le va a decir, mire, ellos le dicen, esta es la llavecita original y esta acá es la duplicada. O sea, la copia. Ok. Entonces, ¿para qué? Para que sepamos porque siempre el original es original, ¿no? Pero aquí habla que no se puede hablar falso testimonio, ¿verdad? Contra el prójimo. Y el falso testimonio habla de eso. De, de verdad, hacer creer las cosas como que fueran verdad. Ok. Como que fueran verdad, pero no la razón. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando alguien te hable mal de tu prójimo. Ok. Y tú no has visto. No puedes, hermano o hermana. Diga que estás allá, no puedes. Uy, ¿verdad? Así ha sido. Tú no has visto. Y aunque se haya visto. Ok. Y aunque si has visto, ¿verdad? No te da la autoridad, ¿verdad? De hablar y regarlo. ¿Por qué? Porque quizás hoy, ¿verdad? Está el mañana estarás tú. Ok. Entonces, es importante de que, ¿verdad? Sepamos cuidarnos de todo esto. También dice que es falsear, ¿verdad? Falsear algo falso. ¿Verdad? Algo que parece verdadero. Es como cuando, ¿verdad? Hacen algo, ¿verdad? Y puede ser de cualquier marca. Por ejemplo, un par de zapatos Adidas o Nike. Y el que sabe de zapatos, dice, ese zapato es falso. No es original. No es original. Han falseado. Ok. Y parece igualito. Pero no es original. Entonces, es falso. Ok. También inventarse. O sea, inventarse algo con mala intención. O sea, hacerme idea de algo. Falsear algo. Con una intención que yo tengo. De hacer daño a esa persona. De destruirlo. Ok. De dañarlo, mancharlo, arruinarlo. ¿Verdad? Y eso se ve en todas partes. Triste realidad. Triste realidad. ¿Verdad? Por eso es que esta parte de aquí, ¿verdad? Habla de todo lo que es la murmuración, de todo lo que es eso. ¿Sabe cuánta gente? Aún de la gente secular, gente, ¿verdad? De esos actores, ¿verdad? Toda esa gente. ¿Cuántos problemas ellos tienen con ese tipo de gente que quiera arruinarlo? Y, ¿verdad? Y si es posible, le hacen hasta, le montan montajes de fotos, ¿verdad? Para dañarlo y falsean. Y eso publica. Y dice, mira, culazo de tal, está con tal mujer, ¿verdad? Y mentira. Solamente que han hecho un montaje y entonces, pero mire, y cuando usted lo viste, ¡uy! La engañó o lo engañó o qué tremendo. Pero en realidad, ¿verdad? Es falso. ¿Ok? Entonces, eso es falso testimonio. ¿Ok? Inventarse algo, inventarse, ¿verdad? Con el fin o con solo la intención, ¿de qué? Con la intención, pues, de dañarle la vida. ¿Verdad? Y mucha gente, por ejemplo, hablo de lo secular, han caído hasta en depresión. ¿Por qué? Porque esas personas, pues, han visto que su imagen ha sido dañada, que incluso... Ha manzado la imagen. Sí, incluso muchos hasta se han destruido sus hogares. Ha destruido todo, ¿verdad? Se han destruido su carrera, su profesión, todo. ¿Por qué? Porque uno, ¿verdad? Duplicó, falseó, lo puso, lo publicó y entonces, ¿verdad? Ahí llegó el divorcio o quizás, ¿verdad? Si era un hombre de verdad reconocido, ¿verdad? No le dieron más que al contrato, se le acabó la carrera. Esa persona entró en depresión y por ahí entran muchas veces hasta el mismo suicidio. Por el falsear, ¿verdad? El hablar mal de su prójimo. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado. A todos, tantos, los que no conocen de Dios como el mismo cristiano, tiene que tener cuidado. Cada uno de nosotros, los creyentes también, tenemos que tener cuidado en hablar. No podemos hablar. No podemos ni oír. No podemos, ¿verdad? Ni siquiera mirar porque muchas veces mirar, ¿verdad? Así voluntariamente te contamina. Estás mirando, ¿verdad? Y aún hasta esas cosas pueden contaminar y me entra, ¿verdad? En este mandamiento que no hablarás. O sea, el hecho es que estoy mirando, yo mirando algo que no está bien, ¿verdad? Eso a mí me va a envenenar. Por eso, ¿verdad? Es importante que aún nuestros ojos sean santos. Porque si me dedico solo a ver, por ejemplo, le digo algo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que llega a las iglesias, ¿verdad? Y andan viendo, ¿verdad? Y como que tienen un sensor para ver al cristiano y lo analizan de pie a cabeza. Y pobre si ese cristiano hizo algo, ese creyente. Pobre si el pastor hizo algo, ¿verdad? Un error por ahí o algo cometió, ¿verdad? Que sería una falta por ahí. Ya lo vieron y ya le cayeron encima. ¿Ok? Entonces, solo con ver, ¿verdad? ¿Y cuánta gente solo con ver? No hablan. Ni han oído, pero solo al ver. Se sacan sus propias conclusiones, sus propias ideas y ¿saben cuánta gente hasta se ha ido al mismo infierno por eso? Solo por ver. Y ahí está él pensando, yo ya no vengo así dentro de él. No, yo ya no vengo a esta iglesia. Yo ya no vengo. Si así es el pastor, si así son los hermanos. Miren, no ha hablado, ni ha oído, pero ha visto. Y entonces, dentro de él, ¿verdad? Está, ¿verdad? Ardiendo. Dentro de él está hablando, ¿verdad? Dentro de él está desfogando, aunque si no lo publica, pero dentro se está ahogando. ¿Ok? Por eso es interesante y es importante, hermano, como la palabra del Señor dice, puesta tu mirada en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Mira lo que dice el capítulo 26 de Proverbios, versículo 22. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 26 de Proverbios, versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Ya. Miren, las palabras del chismoso son como bocado suave. ¿Ok? O sea, cuando hay un chisme, ¿verdad? Algo era esto. Cuéntame, 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 ¿verdad? Todo, cuéntamelo allá. Y entonces, está, ¿verdad? Tan interesado. Ahí puede amanecerse. No le da ni sueño. No le da ni sueño. ¿Ok? Uy, así ha sido, de verdad. Y eso se ve en lo secular como también muchas veces dentro de la iglesia, lamentablemente. Tantas veces. Entonces, por eso que dice ahí, las palabras del chismoso entran como bocado suave. Suave. Y penetran hasta las entrañas. Hasta adentro. Un chisme. ¿Verdad? Donde hay chismosos, pues lamentablemente, pues va a haber siempre problemas. ¿Verdad? Por ejemplo, en los barrios, ¿verdad? Cuando hay esa amistad y todo se conoce en el barrio, no falta por ahí, ¿verdad? Ya el fulano y ya la fulana, ya los conocen. Son los chismosos del barrio. Le ponen de apodo hasta como de que es un periódico. Y le ponen de apodo como que si fuera así, un diario, ¿verdad? Entonces, es tremendo. Pero hay que cuidarnos. No podemos nosotros caer. Si ya usted ve, si ya usted sabe que fulano, que mengano, ¿verdad? Le gusta ese tipo de cosas, pues usted aléjese. Salve su alma. Porque dice que entra suavito, entra delicado, entra, ¿verdad? Pero penetra hasta lo profundo. Y ahí es, ¿verdad? Donde se crean, ¿verdad? Tantas cosas. Y pues una persona puede hasta perder, un creyente puede hasta perder la salvación por escuchar un chisme. Por escuchar un chisme. Y él no lo sabe, pero lo escuchó y se hizo la idea y se dañó. Se llenó de rencor, se llenó de odio. Se contaminó y se dañó. Y se hasta se fue, se fue al mundo y se lo llevó el diablo. Oye, gracias a la odio aún hacia esa persona de quien están hablando. Así es. Y cosas que no son. Porque se lo contó. Porque, ¿verdad? Mi mejor amiga en la iglesia me contó. Mi hermana, mi ñañita del alma, mi ñañito del alma en la iglesia me contó. Entonces yo me lo creo y entonces me creo un mundo cuando en realidad no sabes cómo son las cosas. Es importante saber todo esto, hermano. Porque todo esto, pues mire, es tan interesante, pero en los diez mandamientos del Señor exhorta, ¿verdad? A que nos cuidemos de no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. ¿Ok? No hablaremos, ¿verdad? De nadie. Ni, ¿verdad? Ni mejor escuchemos, ni miremos por allá. ¿Verdad? Mejor, Señor, cuando vea usted. No se participe. No se participe de aquellas cosas. Porque a veces... Eso es lo que dice, dice prestar atención. Porque hay personas que piensan que hablar mal no es pecado. Y es un pecado tan grande que a Dios le desagrada. Sí. Como tú decías primero, ¿no? Quizás se puede guardar todos los anteriores mandamientos, pero en ese quizás se está fallando. Se falla uno y se falla toda la palabra. Y es desagradable porque a veces se puede decir, amo a mi prójimo, pero lo destruyo con mi lengua. Ajá. Entonces eso no es amar al prójimo. A todos, ¿sabes? Porque el prójimo es todo. Es todo. El prójimo. O sea, no hablar del ser de aquellos que se rodean. De nadie. De nadie. Porque primeramente, a Dios no le agrada. Ajá. Segundo, no somos perfectos, intachables para poder ver el error del otro. Y aunque sea, aunque si fuese, intachables, no podemos hablar de nadie. Porque es Dios el que se encargará de corregir a aquel que está haciendo mal. Así es. Y vuelvo y repito, ¿no? Quizás hoy está el fulano del cual, pues, estás hablando y quizás lo has visto hacer algo. Mañana estarás tú. Entonces, ahí es verdad donde el Señor nos mide con la misma vara a todos por igual. ¿Ok? Así que, pues, es mejor, ¿verdad? Cuando algo haya, ¿verdad? Que por ahí quizás surja, ni lo diga nada. Señor, ten misericordia. Señor, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Encárgate tú, Señor, ¿verdad? Es mejor porque cuando hablamos, ¿verdad? Pues, estamos pecando. Estamos, y qué no hablar, ¿verdad? Si me invento las cosas para hacer daño es ni qué decir. Entonces, todo esto es el noveno, mandamelo. Hay que cuidar nuestra lengua. ¿Ok? Dice que la lengua, la lengua, la lengua. En Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad inflamado por el infierno. Y dice que no hay ningún hombre que pueda domar la lengua. Que es peor que las bestias salvajes, porque a las bestias salvajes aún se las toma aún con el cabresto. Pero la lengua, ¿quién la domará? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que cuidar, hermanos. Tenemos que cuidarnos porque por aquí nos puede entrar el pecado y nos podemos dañar. Nos podemos, ¿verdad? Corromper, perder. Por verdad, por darle rienda suelta a nuestra lenguita. Hay que cuidar, vuelvo y repito, hay que cuidar nuestra mirada. Hay que cuidar nuestra mirada, hay que cuidar nuestro oído, hay que cuidar, ¿verdad?, nuestra boca. Y pues, que Dios, ¿verdad?, nos ayude, hermanos. Porque si nos encuentra el Señor a nosotros los creyentes, ¿verdad?, hablando de más, Dios tenga misericordia cuando Él venga por nosotros. ¿Ok? Entonces, el noveno mandamiento. Vamos a pasar al décimo mandamiento. Y último. No codiciarás. Ese es el décimo mandamiento. No codiciarás. ¿Ok? Entonces, cuando vemos ahí, ¿verdad?, en ese libro de Éxodo, el décimo mandamiento, dice que la palabra codiciar viene de una palabra hebrea que quiere decir jamás. Y esto quiere decir deleitarse, deseable, preciado. Eso significa la palabra codiciar del hebreo. Deleitarse, deseable, preciado. Dice que es el deseo exagerado. Codiciar es el deseo exagerado de poseer algo ajeno. Miren, es tan interesante esto. Es el deseo exagerado de poseer o de poseer algo que a mí no me pertenece, que no es mío. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad?, es de otra persona. ¿Ok? Entonces, pues, ahí es ese es el décimo mandamiento. No codiciar. Es interesante. Muy bueno, ¿no? Porque a veces quizás se puede decir, no hay que codiciar, pero en sí no se sabe el significado, lo que realmente significa codiciar. ¿Y qué significado tiene la palabra codiciar? Deleitarse significa eso. Deleitarse significa, ¿verdad?, deseable, preciado. O sea, eso significa, ¿no?, esta palabra. Y dice que es su, ¿verdad?, su definición, pues, es un deseo exagerado, exagerado, de poseer algo. O sea, desearlo de otra persona. Desearlo de otra persona. Lo que no tienes tú. Así es. O creerlo de otro. Lo de otro. Y vemos que en este tiempo existe, ¿no?, hablando de diferentes partes, ¿no?, hablando de lo secular, a veces, en diferentes lugares, ¿no? O sea, este versículo de codiciar, ¿verdad?, dice que la codicia es pariente, cercana de la envidia. O sea, que codiciar es como envidiar. Es envidiar. Viene a significar lo mismo, digamos. Es envidiar lo de otro. Querer. Querer, en una manera exagerada, lo de otro. Y vemos que hay gente que hace cosas hasta malas por obtenerlo de otro. Así es. Sí. Entonces, por ejemplo, a usted puede ver quizás una casa de alguien, ¿no? Alguien tiene su casita. Y uno dice, esa casa es bonita, ¿no? Me gusta cómo la ha hecho fulano. Eso no es pecado. Ya el pecado es cuando yo digo, yo quiero una así y si es posible. Yo quiero esa. ¿Y cómo hago para obtenerla? ¿Y cómo, verdad? Entonces, yo quiero esa casa. Y quiero la casa. Y, verdad. O el carro del vecino. O la moto. O algo que... O el trabajo que tenga el vecino. Y entonces comienza, ¿verdad? Eso a ser exagerado. A desear algo, pues. Es como forma normal, ¿no? Porque como tú decías, uno puede decirme que es bonita casa. Que bonito ese carro. Gloria a Dios. Uno se aleja de la visión del otro. Amén. Eso no es malo de esa manera. Todavía el problema es cuando ya se va al extremo. Cuando ya se convierte en envidia. Se convierte ya en una envidia. Y eso no es agradable a Dios porque ser envidioso no le agrada al Señor. Amén. Porque uno tiene que conformarse con lo que Dios ha dado a uno. Con lo que Dios. Y alegrarse lo que el otro quiere. Que Dios lo ha bendecido con un carro, una casa. Lo ha bendecido económicamente. Gloria a Dios. Alegrarse, ¿no? Que le den bien. Si yo lo quiero porque él lo tiene. Tiene ese carro. Y porque yo no lo tengo. Y se desespera, ¿ven? Es gente que hasta por la envidia. Por hasta meterse en deuda. Por querer comprarse lo mismo. Quizás dice, uy, tiene ese carro. Y yo también me lo compro. Amén. Quizás no tiene ni para comer. Pero por la envidia de querer también ponerse quizás al mismo nivel de la persona. Hasta se compra. Por decir un ejemplo. En un carro. Porque puede ser diferentes cosas, ¿no? Amén. Y eso ya es una envidia, ¿no? Que si está en eso, la persona debe de tomar conciencia, ¿no? Amén. Que el Señor lo ayude y también besa porque eso no es agradable al Señor, ¿no? Amén. Así es. Entonces, es verdad. El codiciar es pariente del envidio. Primo hermano. Sí. Prácticamente este versículo, ¿verdad? Si nosotros lo leeríamos en nuestro idioma, diríamos, no seas envidioso. No envidia en lo ajeno. ¿Ok? Mire lo que dice el libro de Job capítulo 5, versículo 2. Job capítulo 5, versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Mire, al codicioso lo consume la envidia. La gente quizás no puede dormir porque está pensando la envidia. Por eso el codicioso entra ahí, ¿no? El codicioso lo consume la envidia. O sea, el codicioso está lleno de envidia. Eso es lo que dice ese versículo. O sea, el codicioso envidia, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay envidiosa, verdad? En todo también se ve, ¿verdad? La envidia. Cuando, ¿verdad? Alguien prospera, alguien sobresale. Cuando alguien, ¿verdad? Pues comienza a tener algo. La envidia, ¿verdad? Que ahí hay muchos, hasta vecinos mismos que ya nunca más le hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fulano se compró un carro o una casa, está saliendo adelante. Entonces, porque tiene un buen trabajo. Le da envidia por aquello. Y le da envidia. Triste, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, mire, están quebrantando, ¿verdad? El décimo mandamiento que dice, no codiciarás, ¿verdad? No codiciarás. Entonces, ahí habla, ¿verdad? De que, pues, no codiciarás, dice, la casa de tu prójimo. Y habla de las cosas que uno puede codiciar, ¿verdad? La casa del prójimo, ¿verdad? Lo que hablábamos hace poco. Que uno puede, pues, tener eso, ¿verdad? De querer lo material, lo material del otro. Y quererlo, ¿verdad? Yo he escuchado casos, incluso, que hasta han mandado a matar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la Biblia, Acab y la viña de Nabot, ¿verdad? Allá en el libro de Reyes, habla de que este Acab, ¿verdad? Dice que este hombre, pues, era el rey. Acab era el rey. Nabot era un campesino, ¿verdad? Pero tenía ya una viña bonita, ¿verdad? No grande, pequeña. Una viña de un hombre humilde. Pero dice que esa viña la tenía bien cuidadita, Nabot. Y cuando este rey vio esa viña que estaba bien limpiecita, bien bonita, Dice que comenzó a desearla. Comenzó. Pero sí, este hombre lo tenía todo. Pero quería... Tenía viñas más grandes. Tenía, ¿verdad? Pues, todo el terreno que él quería era el rey. Pero quería esa. Quería esa. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Que mandaron a matar a Nabot para cogerse de la viña este Acab. Miren, a donde puede llegar la envidia, la codicia. La codicia. O sea, la codicia enseguece al hombre. Lo vuelve ciego. Y, ¿verdad? Y por la envidia, pues, puede llegar hasta matar. Lo que pasó, por ejemplo, en la vida de los hermanos de José allá, ¿verdad? La envidia, ¿verdad? De los hermanos. Porque este José, pues, había tenido sueños. Y que Dios iba a hacer algo con él. Y comenzó a ver envidia. Hay unos hermanos de José. ¿Y qué hicieron? Los querían matar. Amén. O sea, la envidia enseguece. 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 ¿Ok? El codicia. O sea, llena de maldad a las personas. Sí. Eso es lo que leímos en ese versículo, ¿verdad? Que dice, en esa primera parte, léelo nuevamente, mis versículos, capítulo 5, versículo 2. Dicen. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Miren. O sea, es triste. Entonces, ahí dice, no codices ni su casa, lo material. No codices. Dale gracias al Señor por lo que tienes, ¿verdad? Dale gracias al Señor también por lo que Dios bendice a otro, a tu vecino, a tu pariente. Bendice en la iglesia. Bendice a tu hermano. ¿Verdad? Dios levanta a tu hermano. Dios levanta al que llega. ¿Cuánta gente, verdad? Por ejemplo, llegan a las iglesias y Dios los levanta rápido. Y otros que han tenido años y siguen ahí. Y se llenan de envidia. Y vemos que aún ahí existe la envidia, ¿no? A veces ministerialmente, quizás, ¿no? Porque llega un nuevo y quizás el otro que ha estado más antiguo y al nuevo el Señor lo usa, lo comienza a levantar, ¿no? Porque Dios al que se esfuerza, el Señor usa como Él quiere. Dios levanta a quien Él quiere. Pero vemos que aún ahí a veces existe la envidia, ¿no? Que no debería existir, ¿no? Es como cuando un hermano llegó a la iglesia y el hermano, bueno, comenzó a buscar y Dios lo comenzó a levantar. Y entonces, allá, ¿verdad? Apareció otro hermano que ya tenía años en la iglesia. Y cuando vio que el hermano estaba ministrando, dijo, pero si ese no sabe ni los diez mandamientos, ya está ministrando. Y yo, que verdad, tengo tanto tiempo. Miren, ¿qué tipo de hermano era este? ¿Verdad? Y ahí con eso está diciendo, Él está diciendo que cómo está Él, su condición también, ¿no? Entonces, lamentablemente, la envidia, ¿verdad? Dios levanta a uno gloria. Dios, levántalo, ¿verdad? Úsalo y gloríficate la vida de Él, ¿verdad? Alegrarse de Él o de ella, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Dice también, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo. Eso ya, ¿verdad? También es un deseo, ¿verdad? Del poder, pues, del querer, ¿verdad? La mujer del otro. Y eso entra también en lo que es un adulterio, se puede decir. O sea, va con esto, ¿no? El desear la mujer de su prójimo. ¿Ok? Entonces, ya eso es lo que habíamos visto, ¿verdad? Del adulterio, todo eso. No codicies la mujer de tu prójimo. Ni también mujeres, no codicien, ¿verdad? El marido de tu prójima. Porque lo mismo es, ¿verdad? Entonces, pasa a ser lo mismo. Dice, ni su siervo, ni su criado. O sea, la gente que trabaja. ¿Ok? ¿Cuánta gente, por ejemplo, por la envidia, ¿verdad? Han tenido sus empresas, todo allá. Y han visto el empleado de tal empresa. Uy, ese hombre, ¿cómo trabaja bien? Y entonces, van y le ofrecen. Le dicen, oye, yo te voy a pagar tanto, vente a trabajar conmigo. Yo te pago un poco más. ¿Cómo te paga tu jefe? A mí me paga tanto. Yo te pago un poquito más, pero vente conmigo. Porque quiere llevarse. Quiere llevarse. O sea, comenzó a codiciar el empleado, el siervo de tal persona, pues, que está rindiendo bien. Y entonces, eso es codiciar aún, miren, todo eso, ¿verdad? Así que, pues, eso, todo eso es desagradable delante de los ojos del Señor. Ni su güey, ni su asno, ¿verdad? Lo que produce, lo que produce, ¿verdad? Lo que puede una persona llegar a obtener. No podemos codiciar nada de esto porque es desagradable delante de los ojos del Señor. O sea, a Dios no le agrada la envidia. No le agrada al Señor la envidia, ¿ok? Y Él, imagínense, Él va a todos, nos da siempre, ¿verdad? Y hay que darle gracias al Señor por acontentarnos. Pablo dice, pues, hay que darle gracias al Señor. Basta que tengamos sustento y abrigo. Hay que darle gracias al Señor. No hay que codiciar nada de lo que, pues, esté, ¿verdad?, fuera de lo que, ¿verdad?, Dios no nos quiere dar. Si Dios nos da, gloria al Señor. Pero si el Señor no nos da, pues, ¿verdad?, y le da al otro. Bendicernos. Gracias, Señor, bendícelo, ¿verdad? Y siguiendo bendiciendo, ¿verdad? Entonces, nunca caigamos en ese pecado tremendo que es la envidia, el codiciar lo ajeno. Mire, ya con este versículo también vamos a estar terminando. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Mire, esto, en cambio, pasó allá en el pueblo de Israel. Mire lo que dice. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Ah, basta. Sí. El versículo 6. No codicieis como ellos codiciaron. ¿Ok? O sea, eso es peligroso que un creyente esté codiciando. Amén. Esté, ¿verdad?, teniendo envidia de tantas cosas, ¿verdad? Porque hay veces, ¿cuál es el problema? Hay veces dicen, uy, si Dios bendice al que está en el mundo, al que está en pecado, está mejor que yo que estoy en la iglesia. O sea, mire, ya está poniendo su mirada en el de afuera. Ya está mirando el de afuera y ahí es un peligro. O sea, estoy, ¿verdad?, comenzando a tener envidia del de afuera. Entonces, ¿verdad?, hay que darle gracias al Señor, ¿verdad?, por lo que Dios nos da. Y es que todo tiene un tiempo en el Señor, ¿verdad? Si Dios nos va a bendecir y Dios nos bendice, si nosotros le somos fieles, Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Y Él nos va a dar conforme sus riquezas en gloria. Pero nunca hay que fijarse en lo del otro. En todo, sea en la parte, ¿verdad?, material como en la parte espiritual. Hay que darle gracias al Señor por todo, ¿verdad? Si Dios le da, gloria a Dios. Si Dios levanta, gloria a Dios. Si Dios, ¿verdad?, quiere glorificarse, gloria a Dios. Que el Señor lo haga. Cuidado con la codicia, porque eso es el décimo y último mandamiento. Tan interesante, ¿verdad? O sea, ese mandamiento habla de la envidia, ¿ok? O sea, no envidia, no seamos envidiosos, no tengamos envidia de nada, porque eso, pues, es desagradable. Dice que al codicioso, ¿verdad?, el codicioso se consume de envidia. O sea, tiene envidia por dentro, ¿verdad?, de las cosas que el otro tiene, ¿ok? Así que, pues, todo, ¿verdad?, esto habla de estos diez mandamientos tan especiales que tenemos. Son una bendición para todos nosotros. Así que, pues, hermanos y amigos que nos han estado escuchando, que nos están viendo en los diferentes lugares, pues, desde acá, desde Génova, Italia, ¿verdad?, a todos ustedes. Nos hemos sentido muy contentos de poder estudiar todos ellos, uno tras otro, los hemos estudiado, ¿verdad? Y espero, pues, que sirva y les sirva de gran ayuda a ustedes, como a nosotros también, ¿verdad?, acá. Y que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Nos vemos el día de mañana también. Tenemos nuestra programación de preguntas y respuestas con clamor, ¿ok? Así que, pues, queremos, ¿verdad?, darle gracias al Señor por esta poderosa palabra que nos ha dado y cuidémonos de todo esto. Cuidémonos, ¿verdad?, para eso tenemos la palabra del Señor, para que nadie viva en la ignorancia, sino que, pues, conozcamos la palabra del Señor. Así que, pues, hemos llegado a nuestra parte final y desde acá, desde Génova, Italia, con mi familia acá, ¿verdad?, y a todos los hermanos de la congregación, en su hogar, y a cada vida que nos siguen, que Dios les bendiga a todos ustedes. Cuídense y nos estamos viendo el día de mañana, ¿verdad?, así que, pues, Dios les bendiga y no olviden de escribirnos, ¿ok? Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. 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 Amén.